Ralf Waldo Emerson sobre el significado del éxito Ganarse el respeto de las personas inteligentes y el cariño de los niños, apreciar la belleza de la naturaleza y de todo lo que nos rodea, buscar y fomentar lo mejor de los demás, dar el regalo de ti mismo a otros sin pedir nada a cambio, porque es dando como recibimos, haber cumplido una tarea como salvar un alma perdida, curar a un niño enfermo, escribir un libro o arriesgar tu vida por un amigo, haber celebrado y reído con gran entusiasmo y alegría y cantando con exaltación, tener esperanza incluso en tiempos de desesperación, porque mientras hay esperanza hay vida, amar y ser amado, ser entendido y entender, saber que alguien ha sido un poco más feliz porque tú has vivido, este es el significado del éxito.